Ok, te imagínate que vas navegando por Google y de la nada te encuentras con el pack satánico de Shrek ¡Madres, qué pedo! Sí, bueno, me traumé por vida, pero también esto me hizo pensar en lo mucho que espero una quinta película de Shrek Digo, dejaron muchas cosas al aire, como ¿Qué pasó con los papás de Shrek? O ¿Por qué en Shrek 4 la muerte de Shrek hizo que aparecieran un montón de ogros en el pantano? Y muchos misterios más que estos puercos jamás me contestaron Pues el caso es que todas esas preguntas se hubieran contestado en Shrek 5 Película que sí pasó en el universo donde ella sí te ama Así que no, aquí nunca la vimos Me va a caer esa duda para siempre y no me va a dejar dormir Y me va a atormentar, maldito Pero tú tranquilo y yo nervioso que en este video te contaré todo lo que hubiera pasado en Shrek 5 Pero antes de continuar, sé que muchos aún no están suscritos Así que por favor suscríbete y activa esa campanita en todas Así YouTube te pondrá mamadísimo cada vez que yo suba un video Y si ya estás suscrito, pues activa esa campanita, no seas marrano ¡Estos ogros son mañosos! Ok, Shrek es la historia de un ogro que vive en un pantano completamente solo Algo así como el soy leyenda de los ogros Ya que en realidad es el único o más bien el último de su especie O bueno, por lo menos eso es lo que nos dieron a entender en toda la saga Ya que en las cuatro películas jamás nos explicaron por qué este puerco andaba solo Digo, no pudo nacer de la nada, en algún momento tuvo que haber delicioso o gran O si existe esta palabra, no sé, o un auto delicioso de su padre, suena enfermo La cosa es que la saga de Shrek sí, nos dejó con esa gran intriga Nos enfermo Bruce Wayne Entonces, ¿qué pasó con todos los ogros del pantano? Pues en la película de Shrek 4 nos da una pista de qué pasó con los ogros Luego de que Shrek fue estafado por Rupel Stinskin Escucha a Rupel, esto no era parte del trato En la realidad donde Shrek está muerto y el pantano quedó olvidado, los ogros se volvieron guerreros Pero, ¿por qué? Digo, solo murió un bebé ogro ¿Por qué aparecieron estos puercos? No tiene ningún sentido Pues la verdad, no hasta que te enteras que los ogros que vimos en realidad eran los viejos amigos y la familia de Shrek Sí, esto ya se puso denso, pero te voy a explicar En las cuatro películas de esta saga nos mostraron la historia de Shrek en su vida adulta Pero en Shrek 5 nos hubieran explicado cómo es que terminó viviendo solo como el último ogro en el pantano Y cómo es que sobrevivió solo todo este tiempo Si quieres saberlo, pues te diré que esta historia comenzaría hace muchos años Antes del mismo nacimiento del puerco de Shrek Nos iremos a un tiempo donde el pantano estaba repleto de ogros gobernados por el jefe de la tribu Shrek padre, el ogro más poderoso y grande y fuerte de todos ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira qué músculo! ¡Mira, mira, mira! Aquí viene la parte del cuento que jamás se contó Y es que los ogros y los humanos estaban en guerra En estos años, al ser una tribu guerrera, obviamente los ogros más fuertes adquirían rangos más poderosos Y Shrek padre, obviamente como jefe de la tribu, tenía que tener un hijo igual o más fuerte que él Un descendiente que ocupara los lugares más altos en la milicia Y así fue como el rey ogro hizo el delicioso con alguna ogra y tuvo a Shrek El ogro más pequeño y débil de la tribu A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Sí, no bromeo, el día de su nacimiento Shrek padre intentó asesinar al pequeño grito Ya saben, al no ser un hijo digno del rey ogro Pero decidió no hacerlo y en lugar de eso darle su nombre como una ayuda para que algún día se vuelva igual de fuerte que él Aunque esto más bien fue en señal de desprecio Pobre cosita fea En los años siguientes, el rey ogro se puso de puerco y tuvo muchos más hijos Y sí, estos sí eran mucho más grandes y fuertes que un ogro convencional Estaban mamadísimos, pues tenían un gran futuro Mientras Shrek con 7 años era un ogro gordo inofensivo que no sentía odio por nada ni por los humanos Él solo comía y bueno, se ganaba el desprecio de su padre Siendo amable con todo el mundo y jamás peleando Me juzgan sin siquiera conocerme Pero esta bondad de Shrek haría un choque en el destino Ya que lo haría conocer al hijo del rey de los humanos, el padre de Encantador ¿Por qué me golpeas? Porque dices locuras Shrek y este niño rubio se hicieron amigos A pesar de que las criaturas mágicas, los ogros y los humanos estaban en guerra Un día, mientras Shrek y este niño jugaban Los hermanos de Shrek aparecieron e intentaron comérselo Claro, pensando que Shrek lo había atrapado Pero Shrek detendría a sus hermanos cargando al niño y corriendo en un intento de defenderlo Todo esto mientras los hermanos de Shrek lo perseguían Y el niño gritaba ayuda trayendo a toda la caballería de humanos al lugar Por suerte Shrek y este niño lograron esconderse en un árbol Mientras afuera del pantano solo quedaban los hermanos de Shrek y todo el ejército humano Y si, esto se puso feo Al ser ogros desalmados, estos puercos empezaron a comer a varios soldados del ejército de los humanos A pesar de que estos no atacaron en ningún momento Así que el rey al ver estas acciones ordenaría la ejecución de estos ogros Terminando todo con la muerte de los hermanos de Shrek Momentos después de esta carnicería Shrek bajaría del árbol con el niño en los brazos Entregándole el niño amablemente al rey de los humanos Este al ver que Shrek era un ogro pacífico dejó vivir al pequeño ogro Y le daría la mano en señal de agradecimiento Pero todo quedaría en silencio al oír un gruñido gigantesco El rey ogro había visto todo Cómo mataron a sus hijos preferidos Y si, también la traición de Shrek salvando a un humano El destino del pequeñito ogro estaba decidido En ese momento el rey trataría de llevarse a Shrek a su reino Diciéndole que ahí estaría protegido y no le harían nada Pero Shrek muy triste les diría que huyan o su padre se los comería a todos Ya era muy tarde para él, él conocía al puerco de su padre y lo que lo esperaba era horrible Si, suena sádico pero según la ley ogra la traición se paga con muerte Y él matará a un familiar con ser devorado por el rey ogro Y si, al pequeño Shrek le tocaron estos castigos y sería comido vivo Mi padre era un ogro Trató de cocinarme Pero mientras el rey ogro recién estaba calentando el agua para la sopa de Shrek La tribu ogra sería atacada por los humanos liderados por el rey El cual buscaría rescatar al pequeño Shrek Aquí comenzaría una batalla super épica Donde los humanos tomarían el control y le harían el delicioso a todos los ogros al superarlos en número Al ver que empezaban a perder a varios habitantes el rey ogro ordenaría la retirada Escapando él junto a todos los sobrevivientes bajo tierra Claro, no sin antes comerse la cabeza de un soldado y embarrar a Shrek de sangre Abandonándolo en ese lugar para que los humanos piensen que él se comió al soldado Y sea tratado como un ogro asesino más ahí Cumpliendo la ley ogra indirectamente ya que Shrek estaba condenado a muerte Más tarde, luego del escape de los ogros El rey de los humanos encontraría a Shrek Pero repleto de sangre al lado del cadáver de un soldado Shrek muy asustado empezaría a pedir ayuda Diciendo que estaba solo y que tenía mucho miedo Pero el rey le lanzaría una lanza y le diría monstruo Dejándolo solo en el pantano Shrek luego de varios días caminando encontraría un lugar con un viejo tronco podrido Donde construiría la casa donde viviría el resto de su vida Junto a Fiona y su familia solo que él aún no lo sabía ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? Ese cuchitril es mi hogar Shrek hasta sus años de adulto recordaría las últimas palabras de sus padres Las cuales fueron Eres un ogro y siempre estarás solo Y nadie nunca te va a querer Por esta razón Shrek ponía letreros alrededor de su casa alejando a los humanos Sintiéndose culpable por haber traicionado a sus hermanos, a su familia y a los ogros Y también como resentimiento al rey de los humanos el cual lo había dejado solo Shrek se dedicó a tratar de enmendar las cosas todos esos años Y por eso andaba de aldea en aldea asustando humanos Con la esperanza de algún día ser perdonado por la tribu Y ser aceptado de nuevo por el puerco de su padre Pero que imbécil En cuanto al rey de los humanos Luego de su muerte su hijo José el padre encantador tomaría el trono Este rey al ser más bondadoso que su padre firmaría un acuerdo de paz con las criaturas mágicas Esto con la esperanza de algún día volver a ver a su amigo Shrek El ogro que lo salvó de ser comido vivo Pero esta no es una historia feliz Ya que tiempo después nacería encantador Bebé el cual sería raptado por el hada madrina luego de asesinar al rey Si les dije que esto se iba a poner sat y todo por el plan cochino del hada madrina Para conquistar muy muy lejano No cabrón eso es pasarse de pinche lanza Por esta razón encantador vivía obsesionado con tener un reino Ya que él siempre fue sucesor de un reino Pero no el de muy muy lejano Sino el que le arrebataron el reino de su padre Quedándose de esta manera en el universo de Shrek sin su felices por siempre Eso explica muchas cosas Pero aquí viene la gran pregunta ¿Qué pasó en Shrek 4 y qué cambió tanto la historia? Pues en realidad sabiendo la historia original Ahora es muy sencillo deducir todo esto En el universo donde Shrek murió de bebé por el contrato de Ruppelstinskin Pues los ogros jamás tuvieron ese ataque sorpresa de los humanos El rey ogro tuvo a los hermanos de Shrek y estos jamás murieron El padre encantador jamás tuvo encantador Ya que murió comido vivo por los hermanos de Shrek Ya que Shrek en esta línea de tiempo jamás lo rescató La batalla de los humanos se libró y perdieron los humanos Pero después de esto las criaturas mágicas tomaron el control y se rebelaron contra los ogros Los cuales harían exactamente lo mismo al empezar a perder En esta línea de tiempo también se esconderían bajo el suelo armando una base militar secreta Esto significa que en Shrek para siempre en realidad Shrek visitó a su familia Y también demostraría que Shrek siempre fue un ogro débil Ya que de todos los ogros él era el más pequeño Sí, Shrek siempre habría sido un guerrero de clase baja Así que sí, ahora sabes lo que pasó con Shrek Y por qué en Shrek 4 de la nada aparecieron tantos ogros Estás despedido Actualmente en la historia de Shrek sus padres siguen vivos Y probablemente viven con el resto de los ogros en un pantano muy lejos del lugar donde dejaron a Shrek El padre de Encantador en realidad fue bueno y era muy amigo de Shrek Y el hada madrina nunca fue la madre biológica de Encantador Ya que lo secuestró cuando apenas era un bebé Sí, esto está muy turbio pero explica muchas cosas Pero Shrek es una saga que aún tiene muchísimos misterios ¿Te has preguntado por qué los personajes de los cuentos están al revés? Los personajes buenos en realidad son malos y los malos en realidad son buenos Digo, el lobo de sexo dudoso era amigo de Shrek Y Caperucita estaba en el bar de mala muerte junto a los otros villanos ¿También te has preguntado por qué Merlin ya no puede hacer magia o ya no la quiere hacer? Pues te tengo una teoría de esto y te diré que todo está conectado Pero la verdad no sé si la quieren oír así que si quieren que la suba pues regálame tu like Si veo que le hacen el delicioso al botón de likes pues la subiré lo más pronto posible Así yo sabré que les gusta este tipo de videos Solo regálame tu like y sí, si puedes compártelo a un hermano, a un tío, a un primo Haciendo esto por fin sabrás por qué el viejo lesbiano no hacía magia Y también el por qué no usaba calzoncillo ¡Qué asco! Ok, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado Y si les gustó y quieren más teoría pues no olvides suscribirte y activar la campanita En fin, aquí te dejo otras dos teorías Suscríbete viejo, suscríbete ya Nos vemos en la próxima, los amo 3 millones ¡Bye! ¡Suscríbete!